bueno pues aquí estamos estrenamos según tercer bloque edición número 32 de la tertulia de canal 10 que estaban los pavos y las gallinas y un poco alteradas y ellas también quieren participar si ellas hombres que aquí en el centro y pico y de ocio sianadú hay un de todos allá está un cuervo que te saluda cuando digas te dice hola a ti no te ha dicho la al pueblo hablan sí y pero no te dijo nada para que lo vieran en la marca ciudad de santacruz el corazón de matriz ya nunca cambió el logotipo yo la veía debajo del verde de la uve verde siempre contesta que tenemos 20 minutos y los avisos con el que yo estoy desfasado hoy a mí me parece que 20 minutos para acabar santa cruz cero energético va a ser rápido como esto tenga algún tipo de brujería yo estoy de acuerdo con ella que el acta tiene que ser del partido o sea tanto uno como el otro si el partido yo yo lo he dicho siempre lo diera semana para ver hasta y no melisa rodríguez cuando anunciaba la expulsión de belín alonso de ciudadanos que el acta no pero al partido pero no pero no quiero ser ni ventajista que podría ir por ahí le podría dar un viaje a mi amiga el mismo argumento que el tiempo ha puesto cada uno su lugar tú sabes perfectamente porque hace un año el partido con el tema de arona yo estoy yo yo no creo que hay un pique grave y gravísimo es verdad que dicen que hay una grabación hombre pero hay una grabación de felipe campo lo voy a decir porque un claro confianza y no pasa nada de felipe campo con unos empresarios pero no diciendo este dinero para menos y hoy es mi minuta él es abogado el abogado de entregar se acaba de entregar la documentación a fiscalía si hay corrupción mena luis este o pedro más que no es el caso no pero va a poner un poderoso dure en el partido de lo que dure un caramelo aporte un colegio porque el código es hombre siempre cuando haya indicio es decir siempre cuando tengan un juicio oral abierto dura lo que daban porque ustedes tienen consejales imputados con buena gente que era consejales que ahora está ahora está de director en el cabildo de tenerife donde están imputados sin juicio oral te pongo el ejemplo casi miro cubroso cargaron que al final tenía razón el código ético el código ético es claro es decir cuando tiene un juicio oral abierto pero yo sé por dónde vas más por fidel hay por y por los galletanos y por el asesor del alcalde de arona que también está imputado ese asesor que ahora mismo es absolutamente limpio pero está imputado el de granadilla que no me acuerdo cómo se agregó la jorge exactamente pero no tiene pero claro pero está limpia no vamos a pero lo estoy explicando y si yo yo mañana yo si quiere esta tarde te mando el código ético del psoe lo mando al chat que tenemos es decir el código ético y sobre el nombre porque yo mañana denunció a saida y hoy ya me denuncia a mí y yo tengo una denuncia tiene que haber un armado un procedimiento y un juicio oral y con el tema de arona yo creo que el partido socialista a todos los niveles yo sé que era una moción de censura contra el presidente mariano rajoy cuando no estaban imputados ni absolutamente nada por algo que decía un juez que además luego fue separado y ustedes montaron una moción de censura con lo cual pero mira te voy a decir una cosa pero la moción de censura la podías haber evitado dimitiendo rajoy y tú no sabes y por qué tiene que dimitir si él estaba limpio y por qué no dimite el alcalde de arona pero te lo estoy argumentando te diciendo que el ciudadano puso el ciudadano dijo que si dimitía rajoy no había moción de censura lo dijo ciudadano después verdad que después albert ribera se obsesionó con su historia y al final hizo lo que hizo con que creo que yo yo en el caso de rajoy voy a cuando veras en contra amaluya con él y con el tema quiero aclararlo decir yo sigo pensando o quiero creer que no hay corrupción es decir que aquí lo que hay un problema porque a diferencia de lo que tú alegas en en masa y en no sé qué aquí han ido a fiscalía entonces yo te voy a decir el problema de arona se llama un rey que quieren que quiere seguir y otro que quiere ser rey no ha puesto su cargo a disposición aquí no quiere no querrá ser rey el que quiere irse vamos a hacer exacto pero mañana él puede presentar una primera y ganarla absolutamente nada de nada pero tenemos un consejo de urbanismo que primero ha ido a fiscalía anticorrupción segundo lo han echado tercero está dispuesto a hacer lo que le pide el partido chico pues todas las indicaciones dice hay una persona que está haciendo todo su asesor su asesor finalmente se aparta y pone su cargo a disposición y finalmente eso sucede la mena lo va a tener mucho más fácil para recomponer su partido si yo fuera el consejo del organismo yo no entregaba mi acta es decir yo entrego mi acta si esto es un acuerdo entre los dos y los dos dejamos el acta porque si no el propio concejal de urbanismo va a seguir siendo el alcalde de alguna manera el partido si te lo que se quiera que llegue a lo tendría que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer exacto el partido ha intentado que se vayan los dos alenón si entrega de la que te va a la semana que no que no te pensaste mal que lo que yo decir que santo serdán estuvo aquí para intentar de reconstruir las cosas reconducir las cosas reconducir las cosas y decir oye en el caso hay posibilidades de que luis vuelva a ser consejado de urbanismo hay posibilidades luis de que tú y el alcalde se sienten se intentó todos los medios para que la situación no se fuera de madre de si para que no se partiera el grupo y no hay el alcalde el alcalde dice no es que yo no le ofrecí urbanismo le ofrecí patrimonio o el gran es esa parte no hace pero bueno claro dice que como el otro no lo aceptó entonces santo serdán pedro martín y ángel víctor en vista de que era imposible y si aquí hay que hacer lo que hay que hacer cargarte dos generales y que venga un mismo blanco una misma lo que pasa es que en la base de la base del peso en arona está también fracturada pero está dividida tanto el peso porque han tomado partido no porque tengo la oposición gobernando pero entonces yo te cargas el partido entero yo te digo porque porque la izquierda la culpa en el psoe siempre está en otro cuando ha habido problemas que ya no los hay era por culpa no estábamos partido en dos estaban los santiaguitas por un lado de los javieristas por otro y eso pasa en la izquierda porque somos asamblearios en casi todos estuvimos casi siempre estábamos en el mismo sitio pero sin embargo en las primarias aquellas de josé miguel pérez y santiago pérez yo voy a santiago pérez para que no oye yo por ejemplo ahora mismo a mí me dice fernando de qué sector eres el sector del millera y deja y de ángel víctor javier se sigue llevando bien con fernando clavijo javier siempre y con anoramas javier abrió y luigera y con josé alberto el anterior alcalde se lleva bien y yo me llevo bien con gente de coalición canarias es verdad que me llevo mejor con los del partido popular en nico y soy muy amigo y yo tengo una persona que siempre valorado y he dicho que es una es isabel garcía y te voy a decir más nosotros cometimos que es una mujer trabajadora como opción hicimos como muchísimos del partido popular una mujer trabajadora una mujer honesta una mujer decente y además que trabaja por sus vecinos eso es cierto que fue con el partido socialista y con el resto de partidos de la oposición y yo te voy a decir una cosa el partido en aquel entonces que barbuena firmó el acuerdo después se lo cargó madrid la falta la falta yo lo digo o sea nosotros eso fue así las primos se ha sido una consulta dentro la base del peso y dentro de los cargos y se votó por el 80 por ciento guarda con un arco y gobernar con el partido popular y yo siempre digo sin embargo a mí me dicen con coalición canarias durante ocho años y ahora reniegan es como si no hubieran estado pero en ese momento el peso y llevaba las maletas a coalición porque es un pato y natura lo que pasa que vamos a decir las cosas que nos hacía falta el voto de coalición para mí en canarias si no estuvieran los propios ángel visto tienen los votos a la izquierda pero si no con el partido popular pero si lo tengo claro bueno antinaturas y que no porque antinaturas que siguen manteniendo coalición canarias poder escúchame qué hacemos con endesa yo meterles un viaje pero un viaje ya está bien ya para dónde a las empresas está lo que lo que le jode económicamente y hay que hacerlo tío porque la verdad yo cuando ayer yo llegué y le dije a mi madre más olvídate de la luz hasta las 5 los 6 a 3 vino los 4 pero estaba claro que esto iba para largo lo que está claro que en 10 meses no es absoluta o sea no tiene justificación ninguna el quinto en 11 años ahora es todavía mucho más grave este ser energético que se ha producido es mucho más grave porque no ha habido ningún pico de consumo no los hoteles están cerrados no ha habido absolutamente ninguna causa que justifique que haya podido caerse el sistema de esta manera la causa que lo puede justificar es que hay algo muy grave que está fallando el que está haciendo fallar el sistema el problema de nuestras islas es que son unidades autónomas es decir nuestras islas no están conectadas las unas con la otra como sucede en la península donde comunidades autónomas se pasa en la electricidad de una a la otra entonces aquí pero digo yo saida aquí tenemos unos campos tremendos de hélices no para aprovechar ayer en pleno cero energético en esta isla estaban los vamos a llamar los ventiladores los ventiladores estaban quietos en arito todo pasa por el mismo sitio es decir tú puedes generar una electricidad que si no tienes manera de distribuirla si se te cae la red que es lo que ha pasado se te cae la red tú puedes generar infinita pero no puedes hacerla llegar no puedes hacerla llegar pero eso es culpa de que de que no pasaron las torretas por vilaflor o como a ver a quien tiene que hacer la obra que tiene que hacer la infraestructura es endesa no es ni el gobierno de canarias ni el vilaflor ni endesa vale y lo tiene que aprobar no lo tiene que autorizar el ministerio de españa vale y la realidad es que bueno el problema no es de endesa sino de red eléctrica o como es que de esa es una subcontrata no red eléctrica la que tiene yo creo que más red eléctrico podrían ponerse de acuerdo pero claro que tienen que averiguar cuál es el motivo de que va generando estos ceros energéticos y sobre todo en este caso porque este caso ha sido una situación porque la otra vez fue que se habían caído todos los generadores porque hubo un fallo en uno de los generadores y demás y se cayeron todos porque además lo que esta vez ha sido en granadilla pero lo peor de todo es que lo que se demuestra es que cuando cae todo el sistema no sólo cae el sistema eléctrico que hay el sistema de telecomunicaciones todos tuvimos muchísimos problemas y vamos al teletrabajo digo yo con los teléfonos y demás entonces oye endesa a la red eléctrica que corresponde y yo entiendo que las sanciones que puedan corresponder tienen que revertir en la mejora del propio sistema porque tú le puedes pedir a la empresa 10 20 25 pero si esos millones no van a revertirse en la propia red que tiene el problema pues al final tú lo que estás descapitalizando es una empresa para que no invierta eso ahí 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 hay una problemática y además en el siglo que estamos tío con los avances que hay no podemos quedarnos a legislar para que todos los edificios tuvieran un sistema alternativo para que de alguna manera el gobierno de este país o el estado y hacer que todo el mundo tenga una placa solar en la sociedad para las emergencias porque claro aquí hay una derivada y es que ayer el consorcio de bomberos de esta isla ha tenido que gastar recursos tiempo y personas en rescatar a mucha gente de ascensores etc 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 que es que es un ser energético no sólo es que todo se paraliza es que provoca situaciones de riesgo yo creo que si no tienes alternativas no generadores no no puedes ir poco a poco y diciendo por ejemplo a todos los edificios a todos los edificios a todas las casas pues bueno no vamos no tiene ese problema el ascensor pero por ejemplo en el caso de ascensor que sean autosuficiente en ese aspecto por lo menos un caso de emergencia yo lo único que también que ahí tengo que dar la puntita política si no no puedo a ver está bien hay que sancionar está muy bien pero también hay que actuar que quiero decir el peso es salva todo en la parte jurídica pero necesitas también la parte técnica y tomar medidas han habido dos cerros energéticos menos de un año vale y el echarle siempre constantemente la culpa a los otros nunca son ellos pues bueno ahora lo que le estamos pidiendo desde hace un año que han habido dos es que tomen medidas no se tomen medidas miedo pero después del primer ser energético miren todo lo que ha pasado no mira aquí no es una cosa está muy gafado o porque vamos a ver y tú miras no carlos alonso marcar los alonso del 2011 al 2019 no hubo ningún cero energético vale y con ello estaba el psoe no por ahora es lo que van diciendo que la culpa es de otro que decía saida que estaba balbuena y en ese no hay y todos ellos diciéndonos que la culpa de otros de que llevan mucho tiempo siempre pues en estos ocho años estaba el psoe con nosotros que pasa aquí oye qué casualidad bueno en ocho años no ha habido ningún con carlos alonso de presidente en el quinto pero es que en el último año no ha habido dos que sí que yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo que las medidas pero tú crees que de verdad vamos a culpar a pedro martín de esto también las medidas no estoy diciendo que lo que no puedes es siempre excusarse con que todas las culpas de los demás están gobernando tienen que tomar medidas han habido dos ceros energéticos en un año y lo único que hace es poner sanciones no es sólo poner sanciones hay que poner medidas y que no son las medidas y que no se olviden yo no soy técnica yo no sabré las medidas pero que no se olviden bueno no se olviden tiene que ser que una empresa que no se olviden que estos últimos ocho años han el peso de también estado con gobernando entonces van a ser muy fácil si quieren seguir hablando de esto hemos estado gobernando y todavía podemos estamos a cinco minutos venga vamos ya cáscara es que yo les estaba haciendo un plátano y en aguacate no hay si no discuten las cáscaras y venga vamos y no va a dar cáscara hay que endurecer que estamos viendo las cáscaras al partido popular y a coalición canarias y voy a ir más allá voy a decir que debemos hacer endurecer de una vez por todas las leyes para todos en general porque lo que no se puede es que una persona como evelyn que no se vea ningún partido como zambudio como las canas interrumpa venga termina clases y coalición canaria en esto si nos tiene acostumbrados ya se lo quitó al pp en el puerto de la cruz para gobernar con marcos brito es decir eso cualquiera nos tiene acostumbrado a gobernar nos tiene acostumbrados a gobernar con transfugas no hay que endurecer más los primeros que incumplieron el pacto entre transfugismo en canarias fue el partido socialista bueno lo lleva lo lleva incumpliendo cáscara para pepe y 60 en santa cruz símica carta y mi plátano y mi aguacate venga dilo rápido a patricia hernández que ha sido una gran política y que se mandó un discurso en la moción de censura que es verdad que contra el pp no fue tanto pero a bermúdez le sacó los colores y que terminó una frase diciendo que era de cerolo y era de una película bueno vale vamos pero que no la decía a quien le sueltas una cáscara en el suelo a pedro martín otro tipo otro clásico de este programa y bueno estamos viendo una imagen así de mar y efectivamente donde explicamos esta imagen muchos han dicho que no iban a echar salieron un montón de medios que no iban a echar a los trabajadores que se iban a reubicar han echado a 72 trabajadores de encinas todavía no le han entregado la carta de despido y tanto que habla tanto que hablan lo que dicen que son los defensores de los trabajos los defensores de las mujeres pues bueno en encinas hay 72 trabajadores de las cuales 40 son mujeres donde están los defensores de la de la defensa del trabajo de las mujeres yo no veo por ningún lado donde están los defensores del trabajo donde si se puede si podemos canarias ellos que ya me pierdan es donde decían que ellos los abanderados de los trabajadores que no han dicho ni mu de hecho han votado a favor de que se echen de estas personas pues señores 60 personas de encinas y 15 personas así demás en la calle por una persecución política no hay ningún informe técnico ni objetivo que los eches persecución política aguacate aguacate pues se lo quiero dar pues a los trabajadores porque hasta el último momento han estado luchando han estado allí todos los días ahora mismo no pueden estar manifestándose porque le han llevado a la policía para que no estén allí pero que ellos van a seguir pidiendo van a seguir pidiendo el debate que estamos fuera de tiempo y no les dejan manifestarse entonces me parece mal que no se debe manifestar y que el juzgado el juzgado porque han firmado un acuerdo a los trabajadores en el que no están de acuerdo con esta con lo que con echarlo yo lo único que quieren trabajar el jugado lo dirá porque lo que han firmado tiene un vicio de legalidad cuidado que puede ser nulo así que todo mi apoyo a los 75 trabajadores tanto de encina como el siena atención al dato bueno saida que estamos viendo quién se está resbalando con esa cáscara que suelta como no podía hacer de otra manera porque ya hemos ido haciendo cáscaras en favor de la situación que está pasando con esta problemática del ser energético que lógicamente y en esta situación ha afectado todavía mucho más al comercio que hay lugares donde la luz se repuso en dos horas pero hay lugares donde ha tardado hasta las 4 de las 5 de la tarde del efectivo así como vivimos si no hay luz pero no sólo eso si no es hoy es una comida que se pone mal cuando estoy partiendo el drama el drama de quedarte sin luz es toda la mercancía que se pierde y se dice y se tiene que tirar porque no hay manera humana de hacerla de consumir todo lo que tienes en las neveras con los congeladores de manera inmediata y mucho menos para la hostelería por ejemplo entonces pues llueve sobre mojado para para estas personas y de ahí la cáscara de plátano para para bueno para para endesa que realmente no está haciendo lo que creo que debería estar haciendo que es revisando toda la red para que no vuelva a producirse en tenerife una situación como esta atención llamada endesa por favor quiero contactar con el gabinete de prensa llame a 1806 como usted es una concesionaria pública usted tiene la obligación de atender a los medios de comunicación en esas situaciones cuando cuando te das cuenta y mi aguacate mi aguacate va para todas estas personas todos estos comerciantes y demás que lo están pasando absolutamente mal porque todavía no están llegando todas las ayudas prometidas que dice el gobierno tanto del estado como a efectos locales del cabildo también que ha propuesto un montón de y todavía no están llegando y están pasándolo mal y sobre eso todavía bueno pues han encontrado con una situación como esta donde muchos también han pedido a ver han perdido todo el género bueno pues nada lo dejamos aquí es que nos hemos pasado tres minutos muchachos muchachas solo tres minutos en todo el programa nos hemos pasado hoy así que bien y el 80% lo consumen ellas dos pero tú ya estás de azul así que hay tranquilito láseros muestran los calcetines esos monos que yo soy es un clásico de láser si le gustan los calcetines al chico y todos los días trae de la vida no tengo bueno ya tienes una pulsera azul ya seguro que a lo mejor los encuentras y para todos ustedes que es impresionante la manera que tienen de hacernos llegar su reconocimiento cada vez que estamos por la calle estamos hasta abrumados y todos muchas gracias por seguir el trabajo que hacemos aquí en canal 10 cada semana como hormiguitas para intentar arrojar luz sobre lo que ocurre en la isla de tenerife así que aguacates para ustedes aguacates para todos ustedes aguacates para mi equipo técnico sufridor les hacemos aplausos así y por supuesto a todos ustedes recuerden este fin de semana a la información el informativo del fin de semana en canal 10 televisión con el resumen de las noticias de toda la semana nos vemos el próximo jueves con más en la penúltima tertulia de la temporada sean felices chicos muchas gracias y